El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha afirmado hoy en Almería que el Polo de Innovación Tecnológica de la Agricultura Andaluza, CITA 4.0, contribuirá a convertir a nuestra comunidad autónoma en un faro de atracción para nuevas inversiones en agroalimentación, promoviendo y acelerando iniciativas que permitan maximizar la producción, distribución logística y comercialización del sector, a la vez que ha explicado que se trata de una iniciativa pionera en Andalucía, que sigue la fórmula de éxito de otros polos existentes en España y de un proyecto que concentrará el potencial investigador e innovador del que somos capaces en el ámbito de la agroindustria andaluza. Moreno ha asistido al acto de la firma del protocolo para la puesta en marcha de este polo de innovación tecnológica en el que han participado la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, la presidenta del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria y Alimentaria y de Producción Ecológica, Lourdes Fuster, el presidente de la Fundación Cajamar, Roberto García, el presidente de la Fundación Tecnova, Ángel Barranco y el rector de la Universidad de Almería, Carmelo Rodríguez. También han estado presentes la delegada de la Junta en Almería, Maribel Sánchez, el alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco y el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García. Esta iniciativa queda enmarcada dentro de la estrategia puesta en marcha por la Consejería de Agricultura para potenciar la innovación en el sector agroalimentario andaluz, siendo ejemplo de ello el Hub Innovation de Córdoba, el centro de referencia de la calidad del aceite de oliva en Jaén y el centro andaluz del vino de Jerez. El presidente andaluz ha indicado que con este proyecto la comunidad andaluza refuerza su determinación de erigirse referente del sector agroalimentario, una potencia cuyas exportaciones crecieron el año pasado en 1,5%, registrando 11.355 millones en ventas y teniendo Almería récord histórico, liderando las ventas con 2.884 millones y un incremento del 6,2%. Se trata de darle al sector agroalimentario, motor impulsor de la economía de esta provincia de Andalucía, ese salto de calidad que demanda para llegar más lejos, para superarse a sí mismo, ha agregado. A este respecto, ha incidido en que para dar el salto de calidad se cuenta con los mejores socios posibles, como son la Fundación Cajamar, que va a aportar su experiencia a saber acumulados en las palmerillas, centro tecnológico de referencia en agricultura excesiva mediterránea, la Fundación Tecnova para las Tecnologías Auxiliares de la Agricultura, la Universidad de Almería con su papel clave en la transferencia de conocimientos, y el IFAPA, todo un referente en investigación y formación dependiente de la Consejería de Agricultura. Un equipo ganador, un comprometido con el progreso del sector y de nuestra tierra, y un ejemplo de las sinergias interesantes que puede deparar el modelo de la colaboración público-privada. Moreno ha hecho alusión a unas palabras que mencionó una visita que realizó Almería en junio de 2017, y en las que aseguraba que cuando fuese presidente de la Junta Almería tendrá un gran centro de innovación y desarrollo agroalimentario, que será referencia en Europa y España, y como objetivo la consecución de un nuevo modelo productivo basado en la competitividad, el empleo y la sostenibilidad. De este modo ha insistido en que el Gobierno andaluz cumple una vez más su palabra, ya que ha aseverado que en estos dos años la provincia de Almería ha podido sentir su apoyo en todo momento, una provincia a la que ha definido como clave para el progreso de Andalucía. El presidente de la Junta ha destacado la importancia de un sector como el agroalimentario y hortofrutícola, que cuenta con mucho margen por explotar en relación a los avances tecnológicos, porque ello servirá para obtener mayores producciones agrarias, más eficientes y sostenibles, y ha ensalzado la gran transformación que el campo andaluz ha protagonizado en las últimas décadas, en su profesionalización y modernización. De esta manera ha apostillado que este sector es uno de los motores de Andalucía, batiendo récord en un año tan complicado como este, y ha manifestado que ello se debe a muchos años de experiencia y comercialización internacional, a la existencia de una marca conocida y a los empresarios agrícolas que han sido capaces de diseñar una arquitectura de producción que es pionera y que sombra al mundo. Almería tiene un liderazgo establecido y reconocido en España y en Europa. Almería es capital de desarrollo e investigación agroalimentaria por su capacidad, por mérito propio y porque el gobierno andaluza ha apostado por ello, ha concluido. Tras la firma del protocolo, Moreno ha visitado Única Group, la mayor cooperativa hortícola de España y uno de los proyectos de integración más exitosos del mercado agroalimentario internacional. Única Group está integrada por 16 cooperativas con 22 centros y cuenta con más de 5.000 agricultores y 9.000 hectáreas de producción.